Aquí en La Palma Tony es filetero, vean con que habilidad este muchacho, saca los filetes de las mojarras, mírenlo, 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 chequenlo, chequenlo, chequen nomás ahí que velocidad tiene este muchacho, no hombre, oiga primo, y usted por qué trabaja, disculpe la pregunta, no, pues la verdad primo, porque el hambre anda bien duro, es como trabajar porque los hijos piden mucho dinero, ándele, yes. 10 segundos. 21 segundos. 21 segundos. 21 segundos. Go. 25 segundos. So fast This guy is rolling cigarettes I might put this on YouTube ¿Cómo te llamo? I'm up 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 Y así Y así 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 12 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! Que hijo de puta Muy bien, hijo de puta ¡Woo! ¡Oh, he's got a bit in there! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Oh, no! ¿Rapos? ¡ILA! ¡ERGUNA! ¡Rapos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 1,2,3,4,5,10,15,20,25,30,35,40,45,55,60,65,70,75,80,85,90,96,97,98,99,100. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.